Lucía A su bolera ya te alejo pasaná, a su bolera ya te alejo chonchoná, a su gobierno ya te alejo maniogón, bebé yo ya te alejo pasaná, boló, ló, navegó morena, y ahora lego, bebé yo nací conale, y ahora lego, un perro ya y navegó nale, y ahora lego, bebé yo nací conale, y ahora lego, un perro ya te alejo, 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 y ahora lego, un perro ya te alejo, 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 un per ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!